Esas cosas que no pasan en los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balut Tealdo. Once minutos pasan de las tres de la tarde. Estamos en todas las tormentas juntas. Último programa antes del partido de mañana a las cuatro de la tarde con Australia. Sí, todo el país mira a Catar. Pero también vamos a acatar un poquito de antropología. ¿Vieron que yo sé hacer esto? ¿La cantidad de juegos de palabras que se hicieron con Catar? Si jugar a las palabras fuera como jugar al fútbol, yo sería un Di María. Bastante bueno te estás poniendo. Un Di María. Bueno, antes de decir... No, va a ser un... No hago juego de palabras. No, pero un Depol. ¿Cómo se llama el que no tiene cuello? ¿Acunia? ¿Acunia, sí? ¿Los mamos hablo de Acunia? Sí, sí, pero no es muy estrella o no. Es un jugador, es un defensor volante por izquierda. No, pero es de los que nunca te dejan a gamba. ¡Eso soy yo! Yo soy Acunia. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Digo, me identifico con ese espíritu, ¿no? Me autopercibo a Acunia. Es un nuevo libro de Val Luteldo. El e-book. Ya terminó la columna, chicos, era esto. ¿Qué onda, Val? ¿Anduviste por el césped del fútbol? Pues sí, porque dije, si toda la Argentina, a partir de ahora, va a hablar solo de fútbol, pues me tengo que montar a esa movida también. La pelotita. La pelotita, todo lo que es la pelotita. Y yo nunca voy a olvidar, te lo juro por Dios, desde cuando Argentina ganó la Copa América el año pasado, yo hice una columna también sobre lo que sucedió, porque me pareció tan increíble el fenómeno, que como esta euforia social que se generó y como un montón de reglas quedan suspendidas si pasan determinadas cosas, ¿no? Hacemos de cuenta que no es una locura pasearse en cuero por la noche de julio en ese momento con un fernet en la mano. Bien, pero una duda que no se me aclaró y sobre todo a partir de ese momento, pero digo, en general por el mero hecho de ser Argentina y la conexión que tiene nuestro país con el furbo. Y no solo eso, sino que, digo, uno de los que fue el mejor jugador de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, y otro de los que es uno de los mejores jugadores del fútbol a nivel mundial, Messi, Leonel Messi, ¿tienes segundo nombre, Messi? Leonel Andrés. Ah, Iván, no me acuerdo nada. Digo, son argentinos. Y más allá de la cuestión técnica, ¿no? De, bueno, qué casualidad que dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol sean argentinos, o bueno, si sumamos, no sé, Neymar, Pelé, Latinoamérica, ¿no? Como que hay una cuestión de cultura futbolera. Total. Más allá de lo técnico, de, bueno, si vos lo mamás desde chico, lo más probable es que salgan más pibes de estos lugares que de otros. Hay algo que pasa con la mística, ¿no? Con el nivel nacional y con el orgullo de exportar estos jugadores, ¿no? De que nos reconozcan argentinos en ese sentido. En este ámbito. Nos puede pasar en un montón de otras cosas que no. Digo, desde el punto de vista económico, muchas veces sufrimos y críticas, ¿no? Nos gastan incluso. Nos gastan, digo, no podemos conseguir nada, no se puede exportar. Desde los países de, entre comillas, el primer mundo nos joden con que ustedes tienen luz, ¿no? Ahora, pero cuando nos tocan esa fibra a nivel de fútbol o cultura argentina, ¿no? Con un nivel más místico y general, nos ponemos como locos. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene el fútbol o qué tiene el místico argentino que no tienen otros países? Y sobre todo, que nos gusta ser reconocidos. Sí. Nos gusta ser la estrellita, ¿no? Del lugar. No sé si les ha pasado alguna vez, si han tenido oportunidad de viajar al extranjero, y sobre todo en países que no se habla español, donde como esa alteridad y esa diferencia es todavía mayor, donde te preguntan de dónde sos y vos en el idioma que podés respondes a Argentina y te dicen, ah, Argentina, el Papa Messi Maradona. Sí, usualmente el Papa, viste, como un... Ah, y además el Papa. Y el Papa, ¿no? Si de casualidad lo tiene. Pero si no es Messi Maradona. Messi Maradona, sí, sí, sí. ¿No? En latitudes, es extrañísimo. Bueno, en el caso de Bangladesh, digo, en latitudes muy lejanas. Bueno, lo de Bangladesh es tremendo. Es tremendo. Que tiene una justificación. Y para mí está muy relacionado con esto, con esta tribuna ahí. Recontra. Pero bueno, nada, como esa cuestión de ser reconocidos por eso, ¿no? Y decir, yo no tengo nada que ver con Messi, porque no es mi primo ni mi hermano ni nada, pero voy afuera y digo, ¿Argentina como Messi, papá? Bien. Esto se relaciona desde un punto de vista analítico, porque por supuesto que tiene una explicación social, sino... Pero eso no quiere decir que pierda la magia ni la mística, ¿eh? Sino al contrario, para mí la duplica. Obvio, obvio. Tiene que ver con una rama de la antropología, que es la antropología del deporte, ¿no? Es una rama que existe y que busca entender un poco qué lugar tiene el deporte dentro de la sociedad. Pero no solo el, digo, deporte por así nomás, sino que deporte como concepto es algo, entre comillas, que no existió siempre, relativamente nuevo, y es un fenómeno de la modernidad, ¿no? O sea, se empezó como a exportar, por así decirlo, a principios del siglo XX. O sea, cuando todas las grandes ciudades europeas comenzaban ya a asentarse en su industrialización, el deporte comenzó a ser algo que acompañó eso y que encima se exportaba. O sea, digo, era algo que se compartía a nivel, entre comillas, mundial, desde un punto de vista occidental, ¿no? Por eso digo, todas las ciudades que pudieron ser industrializadas en esa época, digamos, siguiendo esa línea temporal. Entonces, vamos a intentar entender a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de deporte, cuándo se vuelve lo que es hoy. Pero no solo eso, sino dónde se ubica el fútbol como deporte en la cultura argentina, que se diferencia de otros países. Porque, por ejemplo, bueno, justo como hablamos con Tevi antes en la apertura, Alemania solía ser un muy buen equipo de fútbol, este último tiempo no. Pero yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a Berlín en el 2015, o sea, un año después de que Alemania le ganara la final a Argentina, y un tachero nos pregunta, bueno, de dónde éramos. Dijo Argentina, yo dije Argentina, dijo, se volvió loco. Y yo dije, pero flaco, o sea, tu país es el mejor país, claro, de fútbol, o sea, en el mundo. Y el tipo me mostró que tenía de bloqueo de pantalla Messi en el Barça. Sí, es una locura. ¿No? Y decía que el nieto era fanático de Messi, siendo alemanes. ¿No? Siendo en ese momento el mejor equipo de fútbol que hay del mundo. Bueno, nada, a mí eso me descolocó. Entonces, quiere decir que el fútbol en Alemania no es lo mismo que el fútbol en Argentina. Evidentemente es muy distinto y pasan cosas distintas. Hay un antropólogo argentino que murió a principios del 2000, pero que fue uno de los pioneros en investigar la antropología del deporte en general, pero en particular tomar varios deportes que hicieron a la construcción de Argentina como nación. O sea, que participaron en esa construcción. Se llama Eduardo Archetti, si no me equivoco. No es muy conocido en el mundo académico, pero... ¿Archetti? Sí. ¿Archetti, Eduardo Archetti? Archetti. Archetti, Archetti. Sin n. No es muy popular ahí como de las puertas para afuera, pero sí que ha hecho grandes aportes y sobre todo analizando fútbol, el boxeo, el polo y el tango como género musical dentro del contexto argentino, ¿no? Tipo, ¿qué corno significa? Digo, él, como su hipótesis, ¿no? Lo que quiso partir es cómo estas prácticas deportivas, como el fútbol, el boxeo o el polo, nos vamos a centrar hoy específicamente en el fútbol, pero no se puede ignorar que el boxeo y el polo a principios del siglo XX tenían mucho peso en nuestro país, ahora se perdió, pero en su momento, digo, aportaban esa construcción. Sí, sirven para estudiar modos en que la sociedad argentina articuló, ¿no? Se construyó históricamente su identidad nacional, popular y masculina. Justamente eso que vendemos afuera. Pero no solo que vendemos, sino que también un poco nos vemos así a nosotros mismos, ¿no? Nos constituye internamente y externamente como construimos el fútbol. Exacto, exactamente. Ahora, digo, se formó en este tiempo, digo, en estos principios del siglo XX, donde el deporte empezó a ser como algo que se vendía. Un estereotipo masculino, justamente, que fue muy de la mano con esta cuestión de la modernización de estas ciudades, ¿no? De las industrializaciones. Digo, pensemos que se empezó a ver como el obrero era el modelo de trabajador, ¿no? Que iba a las fábricas, después tenías a los dueños de las fábricas, todos hombres con su determinado estereotipo masculino, ¿no? Tipo, era algo bastante estereotipado. Por supuesto que las mujeres, digo, el genero femenino también tenía su estereotipo, pero en estos tipos de deportes no jugaban mucho. Digo, no hicieron mucho a la construcción porque claramente se dejó de lado. Entonces, este estereotipo masculino se construye también, se empezó a construir en nuestro país, sobre todo en el tango, en el fútbol y en el polo, ¿no? Además de en otros lugares. Digo, en estas prácticas deportivas se vía muchísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué este antropólogo decide también tomar estas prácticas deportivas? Porque dice que constituyen arenas públicas, donde pueden indagarse identidades nacionales. Constituyen arenas públicas, o sea, que se ven de las puertas para afuera, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, cuando después vamos a indagar en eso, cuando los jugadores iban afuera a jugar, donde justamente se indagan estas identidades nacionales, porque se juega un juego doble, por así decirlo. Se constituye la identidad argentina, que además tenemos que llevarla al exterior. Y algo de esa arena pública, que si bien hablamos de la profesionalización y pases que salen guita y demás, del fútbol en sí, si bien puede pasar en cualquier sitio del mundo, en Argentina lo vemos muy reflejado y todos tenemos por lo menos 10 anécdotas de estas, o 5, o una siquiera, de juntás dos buzos y los pones como si fueran palos y es un partido, una marcadita. Digo, realmente es muy fácil de aplicar. Total, total. Re. Y ahí vamos, digo, este antropólogo dijo, bueno, porque digo, como que, ¿qué pasa con eso? ¿De dónde sale? ¿No? ¿De dónde sale? O sea, el origen de esto, de esta pasión también. Y él va a dar cuenta de la historia, de la construcción de nuestro país, donde esta identidad, ¿no? Se construye de una manera muy particular en relación a una hibridación que sucede a principios del siglo XX también, donde se va conformando, ¿no? Como, como, como esta, la identidad nacional de una sociedad, de una modernidad periférica, como era Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta que no es un país europeo o del norte, como Estados Unidos, sino que es una modernidad bastante periférica, esa sociedad se construye en torno a esos límites. Y no solo eso, que tiene un proceso inmigratorio europeo muy fuerte, con lo que ya estaba acá. Digo, se da como una hibridación muy loca en ese sentido. Ese crisol, ¿no? Y esa mixtura de culturas. Total. Obvio que es falso de, los argentinos descendimos de los barcos, ya sabemos que lo desmentimos un millón y medio de veces, pero hay que reconocer que toda esa inmigración jugó con lo que ya estaba acá, ¿no? Trajo el fútbol, o sea, literalmente hablando. El fútbol es un deporte inglés, mayoritariamente, o sea, nace ahí, se profesionaliza justamente y se vende como deporte a principios del siglo XX. Los inmigrantes efectivamente lo traen, pero se mezcla con lo que ya había acá también, ¿no? Obvio, obvio. Ahora, todo esto, esta mezcla, esta hibridación, ¿no? Forman construcciones ideológicas que juegan en el orden de lo social y que, digo, terminan produciendo tradiciones, como por ejemplo, lo que es el fútbol y todo lo que es ir a la cancha y todo lo que se juega, ¿no? Ahora, hay que seguir indagando, porque este antropólogo dice, las identidades nacionales, por cómo se conforman, ¿no? Son prácticas sociales heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Es decir, heterogéneo es que no es simple, no es homogéneo, no sea ni para siempre ni depende de una sola cosa, ¿no? Exactamente, diverso. Exacto, diverso. Y con prácticas sociales refiere a que podemos tener desde guerras, o sea, las guerras, por supuesto, que construyen a las identidades nacionales, digo, nosotros como país, el hecho de la Revolución de Mayo, ¿no? O las mismas guerras civiles que tuvimos dentro de nuestro país, entre unitarios y federales, constituyeron las identidades nacionales. Y repercuten hasta hoy la concepción del país. Exactamente, exactamente. Pero no solo eso, sino que muchas veces los deportes también. Obvio, sí. Entonces tenemos como esos dos lados, que ahora vamos a ver, donde uno se legitima desde un ojo más oficial que el otro, ¿no? Las guerras o las revoluciones están mucho más legitimadas desde un punto de vista histórico y desde donde se para el Estado, por ejemplo, que los deportes. Ahora, no solo eso, sino que estas identidades nacionales se conforman, ¿no?, en tiempos y espacios discontinuos. No suceden ni para el otro, ni a la vez, ni en el mismo lugar, sino que son, es como una escalera medio rara, por así decirlo. Sí, depende mucho, porque es como una hibridación de hechos políticos, deportivos. Exacto, sí, total. Guerra, estabilización. No en vano, los clubes de fútbol, en su gran mayoría, creo que casi todos, son entre la última década del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bien, perfecto. O sea, ahí tenemos la historia que nos respalda, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero no solo eso, sino que comentaba, como comentaba antes, hay espacios oficiales y legítimos donde esa construcción de la identidad se reconoce, tal como una guerra, una revolución, y otros en los que son mucho más marginales y paralelos, ¿no? Como, por ejemplo, la formación de los clubes de fútbol, donde se constituye una identidad nacional, o el famoso fútbol en el potrero, ¿no? Sí. Que no son reconocidos legítimamente, por así decirlo. No es una institución, o sea, nos juntamos acá en la cual los jugadas pelotas y no es... Claro, exacto. Pero porque no solo no es una institución, sino que funcionaban de manera paralela al Estado. Digo, los clubes barriales funcionan muchas veces de manera paralela, pero porque el Estado no llega ahí tampoco. Y al mismo tiempo tiene un rol social. Exacto. Es como una especie de regresión. Exactamente. No, contradicción no. De retroalimentación, para mí. Claro, porque no es una institución, un club de barrio. Que lo instalamos ahora, ponemos una canchita y jugamos a la pelota, pero sí tienen un rol social, si quieres, por la reunión. Exacto. De comunidad también. Totalmente. De identidad barrial y nacional. Sí, sí. Pero bueno, yo, digo, leyendo también esto, me puse a pensar, digo, estos espacios oficiales y legitimados, como por ejemplo, nos enseñan que San Martín cruzó la cordillera de los Andes, ¿no? Para liberar nuestra patria y lo reconocemos como un prócer, pero Maradona, y sobre todo ahora el lugar que ocupa Maradona, ¿no? Después de su muerte, que ese es otro tema, que me parece interesantísimo, como un dios pagano. El lugar que ocupa Maradona es casi al mismo nivel que el de San Martín. Sí. Pero no nos enseñan en el colegio a Maradona, ¿no? Porque esta, digo, esa construcción, esa identidad nacional se formó en un lugar mucho más marginal, que fue, encima, que Maradona representa, ¿no? La figura del pibe que salió del barrio, que se hizo de abajo y que encima la gambeteaba como un dios, y que se lo ganó y que, digo, representó a nuestro país en todo momento de su existencia y de su carrera profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Y no profesional también, digo, porque se volvió una figura muy importante. Sí, sí, sí. Es interesante pensarlo así. Hay una frase muy linda, no sé si ubicás a... Me encanta porque vos lo estás citando a Académico y yo voy a citar a un youtuber, pero... Esta es la diferencia. Así estamos, país. Esta es la diferencia, no, pero... Por eso Balu va a llegar más lejos, pero... Qué bueno. Navaja Crimen, que es un youtuber... Hoy se lo recomendó una amiga que no lo conocía. Y hace un video sobre los memes de boca, que está muy bueno, le da incluso como una mordita sociológica al asunto, pero termina el video porque fue un video que sacó a los dos días de la muerte de Maradona y decía, este es un video sobre el impacto sociocultural de una persona que jugaba muy bien al fútbol. Lo dice como un maradoniano. Y me pone la piel de gallina porque... Es bellísimo y es así. Es un poema de lo que hace. Sí, total. Navaja Crimen es uno de mis youtubers favoritos. Grande Balu por acá, Daniela Bresta, me conocía como mi madre. Ay, muchas gracias. Y es justo... No, digo, justamente esto y como cierra el video Navaja Crimen, terminamos viendo que hay una invención, ¿no? O sea, hay una invención de nuestra nación en este caso, a partir de relatos marginales. Exactamente. Es maravilloso. No es precioso, no es poético. O sea, hay poesía en la construcción de una identidad nacional. Totalmente. Ahí está la magia, ¿no? Ahí empezamos a encontrar esta pasión que nos caracteriza para mí un poco como argentinos. Y no solo eso, sino que desde un punto de vista, por supuesto, histórico, la expansión del deporte en Argentina, sobre todo la del fútbol, la del boxeo y la del polo, como analiza este antropólogo, va muy de la mano y en paralelo con el desarrollo de la sociedad civil, justamente, como veníamos diciendo, donde los clubes, la mayoría de los clubes, ¿no? Se inicia a principios del siglo XX, ¿no? 1910, 1920, 1930. Digo, hay muchos clubes que comienzan en el inicio de época y encima viene la mano con la profesionalización del fútbol. Y donde estos clubes generan ciertos espacios de autonomía, de comunidad, que funcionan en paralelo a ese estado, ¿no? Que estaba todavía terminando de conformar los límites nacionales, a un nivel más territorial, por así decirlo. Pero no solo eso, sino que generan, digo, son espacios de competencia real y no solo eso, sino también de movilidad social, ¿no? Y sobre todo los clubes de fútbol, que hoy en día siguen funcionando así. Totalmente. Totalmente. Un rol social, político, hasta, incluso hasta en la comunicación, digo, cuando decimos me pongo la 10. Claro. No sé. Sí, se genera un lenguaje alrededor de eso. Hay un léxico. Sí, hay un léxico. Salimos jugando para abajo, o sea, que nos entendemos. O sea, la hay que gambetear, ¿no? O sea, eso. Pero digo, no solo eso, sino que esta profesionalización del deporte viene de la mano con la globalización de este deporte, ¿no? Totalmente. Entonces empieza a haber un Argentina for export, digamos, en relación a todo lo que es fútbol, boxeo y polo y todas las figuras que se empiezan a generar ahí. Donde hay un proceso que en cierto punto es contradictorio, pero que a la vez tiene mucho sentido que vaya de la mano. Donde por un lado, y sobre todo los deportes que son de equipo, como el fútbol, la idea es representar a nuestro país, ¿no? Va a jugar Argentina, no va a jugar Messi, ¿no? O sea, sí, pero además va a jugar Argentina. Está jugando Argentina. Está jugando la selección, o sea, ¿no? Como todo eso. Pero a la vez, a la vez, y que viene de la mano con esto de que nos gusta ser las estrellitas, también ser único en eso que se representa. No soy un país más, ¿no? Vengo a representar a mi país en relación a la comunidad, pero soy originalísimo. Y también tengo figuras individuales que son importantes, ¿no? Entonces, lo que se empieza a buscar también, un poco, sin querer queriendo para mí, es producir imaginarios, ¿no? Un relato de una identidad nacional, como lo es Argentina, símbolos y héroes. Héroes como lo fue Maradona y héroes como lo es Messi, en cierto sentido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, Argentina empieza y sigue exportando cuerpos y caras para la formación de una imagen nacional. De una imagen nacional que es adentro, para nosotros, y también para afuera. Y funciona como un espejo, ¿no? Es decir, miren lo que somos nosotros, pero además, para adentro, nosotros también nos lo creemos, ¿no? Sí, obvio. A pesar de que la cotidialidad tal vez no tiene nada que ver o no funciona así, es una imagen que nos sirve, digo, como un espejo para vendernos afuera, pero también para conformarnos a nosotros mismos. Para desde mostrarnos hacia Europa, cuando se vende un jugador, como para encargar rutinas motivados porque juega la selección. Exacto, y que insisto, está íntimamente relacionado con la historia de la conformación de nuestro país que no hubiera dado lo mismo si Maradona hubiera nacido en, no sé, en Italia, en España, ¿no? En otros países donde también tiene sus elecciones, donde, por ejemplo, Maradona ha jugado en Nápoles y así todo seguía siendo argentino, ¿no? O sea, nunca olvidó sus orígenes. Y, digo, para ir cerrando en relación a la pasión, la figura de Maradona representa al pibe, al barrio, a un macho argentino, ¿no? A la idea de masculinidad argentina, que no es cualquiera, atravesado encima por el tema de la clase social, porque es un pibe que salió de Villa Fiorito. Y no solo eso, sino que se le suma la historia y la conformación de nuestro país, que el gol a los ingleses no hubiera sido tan histórico si no hubiera sido contra Inglaterra. No, no hay forma. En el 86, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, o sea, hay una situación, una sumatoria, que la historia, la sociedad, la construcción de los símbolos, de los héroes, del relato, hace que eso suceda. Y me parece poético directamente, y magnífico, y aguanta Argentina. Total, totalmente, totalmente. Ayer, bueno, es mi abuelo, tiene 77 años, salió al aire hablando del gol de Maradona, y se quebró al aire, no podía continuar hablando, porque realmente lo atraviesa más allá de un resultado deportivo. Y cuando decimos acá, también me ha pasado mucho de golpe ver la edad de Enzo Fernández, 21 años, y digo, tiene 21 años. De Julián Álvarez. Julián Álvarez. No, a mí, perdón, que te interrumpa, pero... Me emociona, ayer le decía a mis amigas, me emociona la historia de Julián Álvarez. Porque de repente empiezan a circular en redes videos de él hablando a los 11 años, que quiere jugar con Messi como cualquier pibardo. Es una locura. Y termina jugando con Messi, tiene una foto con Di María. Siendo chiquito. Siendo niño a los 9, 10 años, y termina siendo compañero de Di María. Y es nuestra, digo, creo que tiene tu edad, más o menos... Es más chico que yo, creo, tiene 20. Pero como también creció en el mundo que crecimos nosotros, con todas las diferencias socioeconómicas, no conozco la historia socioeconómica. No, pero generacionalmente es lo mismo. Tenemos acá mensajitos. Ay, me encantaría escucharlos. Dice, escucha... Léerlos. Te puedo leer, si querés, tiene el proyecto la voz de cada uno. Nada, dice acá. Daniel Álvarez dice, como somos un país de raíz colonial, las identidades son de origen pagano, como el fútbol. Total, totalmente. Diego López dice, muy bueno, Balu, muy interesante. Y Rezi y Navaja es lo más. ¿Vieron la poque evolución de Messi? No, la tengo que ver. Es muy bueno. La tengo que ver, la tengo que ver. Es muy bueno. Tengo pendiente. Me vi muchos otros videos de él, pero la tengo pendiente de la poque evolución de Messi. El del estrangulador de Scranton lo veo una vez por semana. No, una vez por día. Me encanta el guión de ese video. Y Pepe Egan dice, el furgo, estamos todos así. Es que estamos todos así. Estamos todos así. Pero bueno, nada, la mística argentina que tiene, digo, su explicación social, pero que para mí eso le suma más mística. O sea, carajo, ¿cómo puede ser que todos estos hechos históricos, y sociales, digo, hayan sucedido en un espacio tiempo determinado que hayan construido una identidad nacional que por más que quisiéramos no, no la podemos sacar de encima. No, no, no. Y cuando alguien te viene, de verdad, yo soy lo menos futbolera que hay. Soy realmente lo menos futbolera que hay durante el año. Digamos, me gusta jugar al fútbol, pero juego mal y lo hago como divirtiéndome con mis amigues. Ahora, no miro partidos, no, 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 nada. Ahora, digo, lo que sucede en relación a las canchas, ¿no? Y a los clubes de fútbol y lo que significa para los pibes eso. Y al otro día estaba escuchando en una radio una entrevista que le hicieron a una de las que dirige el club de donde salió Enzo, me parece. ¿Enzo Fernández de River Plate? No, 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 uno de hace muchos años atrás. Formativo, inferiores. Bueno, sí, claro, de las inferiores. Y la pibia decía, Enzo viene todos los años cuando los chicos reciben los trofeos y que yo vine todos los años a saludar, no importa dónde esté, viene acá siempre, saca fotos con los pibes, juega un partido, no sé qué. Vos decís, ¿dónde ves eso? No, no, no. ¿En qué otro lugar se ve? Ese amor, ¿no? Digo, por entender de dónde uno salió. Totalmente. Hay muchos de los orígenes, no olvides en el fútbol los orígenes. A Messi le dicen el crack de Rosario. Claro. Y hace 30 años en Barcelona, pero el crack de Rosario. Messi no te pronuncia una S y no vive en este país de los 11 años, ¿entendés? Es mucho más catalán que español en su vida. Claro, o sea, es tremendo, es muy fuerte lo que sucede. Y tiene que ver con esto y a la vez es inevitable. Sí. Y tiene una pizca de mística, ¿no? Absolutamente, totalmente, absolutamente. Y ojalá mañana nos acompañe. Bueno, sí, esto fue una columna para echar suerte mañana. Efectivamente, absolutamente, totalmente. ¿Australia tenés una antropóloga haciendo All Storm Together? Eso. ¿Eh? Con la bandera de la Unión Jack ahí. Eso. La bandera, ¿quién son? ¿Quién son? Vengan acá si tienen huevos. Vengan acá que Ian, mano a mano, lo va a atender de a uno. Vale. O Ian lo metió en una que no eligió estar. No, 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 yo banco, yo banco también. Gracias. ¿A que no eligió estar? No, 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 no.